Rompieron mi kayak. En vista de que Fernanda no puede competir, tendremos que declarar a una ganadora. Claro que puede, ¡por supuesto que puede! Ay, si ¿y en qué va a remar? ¿En astillas? ¿Qué no ves que su ataúd falleció cristianamente? ¡Carolina! ¡Tiene mi kayak! ¡Fernanda sigue en la competencia! ¡Eso es tapa! Claro que no, tú le estás dando el tuyo. No, ¿verdad? Entonces mejor cállate, Carolina, ya. Pero no hay nada en las reglas que diga que no se puede competir con el kayak de otra persona. ¡Fernanda! 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 ¡Sale, marita! Yo no sé cómo le voy a hacer. Yo nada más sé remar en mi kayak. ¿Ya qué me hizo mi papá? ¡Vamos, Fernando! ¡Tú puedes! ¡En la competencia sigue! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No te despedir Represent Ateness duro! ¡Fernanda! 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 Estoy aprendiendo tanto de ti, Fernanda, que yo también voy a tener tu fuerza. Muchas felicidades, Carolina. Y el primer lugar es para Fernanda. ¡Felicidades, campeona! ¿Y luego? ¿Tú qué haces aquí? Pues vine a ver a la niña más linda del colegio. Pues déjeme decirle que esa no vino hoy. Claro que sí, sí está frente a mí aquí parada y bonita como siempre. Ay, bájale. ¿Qué? ¿Qué crees, que esas técnicas de conquista te funcionan? Pues no sé, dímelo tú. Ya, mejor dime tú qué haces aquí. Pues además de querer verte, quiero hablar, necesito hablar contigo. Es que no puedo porque tengo que entrar a clases ahorita en 20 minutos. Dame cinco minutos. Te doy mi palabra que no vas a llegar tarde a la escuela. Ajá, te doy mi palabra. Ahora, si tú ya me has engañado dos veces... Te doy mi palabra que no vas a llegar tarde, por favor, créeme. ¿Sí? Confía en mí. Cinco minutos. Nada más. Anda, ven. Vamos. Bueno, te doy un beso aquí. No, espérate. Estás loco. Vamos, entonces. Dale. Bueno, está bien, sí voy a ir. Pero cinco minutos. Bueno, bueno, bueno. Diez, que sean diez. Pero me regresas. Te regreso. No va a llegar a tiempo. Te regreso. Ya estás peinando. Oye, Fer. ¿Qué pasó aquí? Estás bien loco. Gracias. De nada. Ándale, vas. ¿Yo? Sí, vas, avídate. Vas, 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 vas. ¿Qué tal, qué tal? Con cuidado. Ya ves que no eres la única que se atreve a hacer cosas tardesadas. No, muy bien, muy bien. Ahora sí que con esto sí te ando creyendo que eres capaz de cualquier cosa por mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ven. Bueno, ya está casi listo el puesto. Oye, ¿no quieres que te prenda el carbón? No sé ni para qué pregunta si sabes que estoy mala de los bronquios. Me dejo de toser en toda la noche. Ya, mi don, no me mueva doña Quecas que luego nos la deja bien rabiosa. Eh, un momento, no le digan así a mi señora, ¿no? Ay, Pedro, ya bájale. No necesito un héroe. Mejor ya vete. Me estás espantando a la clientela. ¿Qué esperas, eh? Que te acompañe en la esquina y que cuando te alejes te mande besos. Adiós, Amelia. Que tengas un buen día, ¿eh? Sí, como todos los días que tengo en la vida como para bailar de alegría. No, pues, gracias, doña Queca, por defendernos, ¿eh? No saben que ustedes se me largan de aquí, que no les vuelvo a vender quesadillas en toda mi vida. ¡Fuera! Uh, qué carácter, ¿eh? Uh, qué carácter. Me encanta cómo me miras. Eso es porque te quiero. Que me quieras me parece perfecto porque yo te adoro. ¿Y cuándo me quieres? Mucho. ¿Mucho? Mucho. Yo también te quiero mucho. ¿Cuánto? Mucho, muchísimo. ¿Mucho, muchísimo? Sí. Saltícame. Es que no llego. ¿Qué pasa si me suelto? ¿Me caigo? Sí. ¿Tienes esta para mí? ¡Ah! 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 Vamos a quedarnos. A ver, tú, ven. Ven, 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 ven. A ver. Estoy buscando a la señora Amelia. ¿Amelia? ¿Señora Amelia? ¿Sí? No, no, pues, no sé. ¿Cómo que no sabes? Ahí está, doña Kicas. Pregúntele. Me permiten tantito, por favor, no puedo. No voy a... No tengo cambio, no te lo puedo. Ya le pagaron los... Estoy muy ocupada, no puedo ir por cambio. No, ¿y me va a dejar sin cambio entonces? Yo le estoy pagando las quesadillas que yo metí. ¡No! No, 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 no. Me cobra, por favor. Entonces, me voy a pagar después. ¡No tengo cambio, te estoy diciendo! Mire, yo le estoy pagando. Que no. Ya. Me cobra, por favor. ¡No! ¡Tengo cambio! ¿Cómo quieres que te lo diga? Pues, ya le pagaron, lo siento, ya tiene cambio. Cóbrese las quesadillas. Aquí somos ahorrados y aquí pagamos todo. ¡Ay! ¿Me va a dar mi cambio? Que no tengo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo le estoy pagando. A ver, que no. Ten. Y voy a conseguirlo, pero yo no te puedo... ¿Amelia? No tengo cambio. ¿Puedo creer en lo que te has convertido? ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! El otro lado, eso te lo aseguro. No, en serio, este lugar es... es increíble, no lo conocía. Está lindo, ¿verdad? Muy lindo. Yo sí vengo aquí bien seguido porque mi casa está cerquita. De hecho, este columpio me lo hizo mi papá desde que era chiquita. Ahí me la pasaba trepadota siempre. Igual, pues, él me hizo mi primer violín y mi kayak, que, pues, ahora la Karoloca y su clan se encargaron de destruírmelos. Eres una consentida, ¿sabías? Ay, ¿qué dices? Sí. Pues, los 20 minutos que habíamos quedado ya se nos pasaron. Se me hace, ¿no? No. Me van a volver a poner falta por tu mamá. Bueno, pues, no fue toda culpa mía. Ah, no, y no sé quién. No, pues, tuya también. Bueno, ya, ya dime, ¿qué me querías decir? Bueno, por... era por lo de ayer, lo que pasó ayer. Sé que tuviste una tarde mala, no estuviste de muy buen humor por el malentendido que creó Felipe. Bueno, no más lo creó Felipe. Bueno, está bien, yo también me presté a ese juego, ¿sí? Pero fue solamente para verte a ti, nada más que para eso. Carlos, no me digas que no sabías que Camila también iba a estar ahí. Sí, sabía que estaba Camila ahí. Lo que no sabía era que Felipe le iba a decir a Camila que estoy enamorado de ella. Ey, mírame. Tienes que creerme. No, pues, la neta, yo sí te creo. Ese no es tu problema. Aquí, pues, la bronca es con Camila. Mira, yo no sé cómo le vas a hacer para salir de este lío, porque ella sí está bien ilusionada contigo. Se ve que está bien muerta de amor por ti. Pues, resulta que yo estoy muerto de amor por ti. ¿Y luego qué vamos a hacer con esto? No sé. Ya vi todo lo que tenía que dar. Y nada me hace más feliz que la vida haya hecho justicia. y te haya dado lo que te mereces. ¿Amelia? Mariana. Mariana. Déjame verte. Tantos años. ¿Cómo me encontraste? ¿Qué pasó con mi queca de tinga? Bueno, porque es que Blanca me dijo que llamaste a la casa y me quedé muy preocupada. Hace mucho que no llamabas para allá. ¿Tienes idea de la emoción que me dio escuchar a mi nana? Tanto que me puse a ir como una tonta. Te ves preciosa. ¿Qué pasa, doña Quecas? ¿Qué no ve que la traemos bien atrasada? ¿Doña Quecas? ¿Tú eres doña Quecas, Amelia? Me llamo Amelia. Amelia El Tamirano del Álamo. Con ese nombre tan finolis y usted vendiendo quesadillas, pues, vengase y deme mi cambio, doña Quecas del Álamo. Órale, doña Quecas del Álamo. La señora del Álamo. Este momento es nuestro. Y no quiero que hablemos de nada más. Estoy de acuerdo con usted. Quiero conocer todo de ti. Todo, todito en mi colegio. Pues, creo que para eso no hay que hacer mucho esfuerzo. La neta es que esto que ves, pues, esta soy yo. Mi vida es así como un libro abierto. ¿Sabes qué? Me recuerdas a una película vieja que vi con mi mamá. Se llamaba Algo para Recordar. La muchacha le dijo exactamente lo mismo. Mi vida es un libro abierto. Y el protagonista le dijo a la niña, de ese libro solo conozco una página. Ay, ya sé qué película dices. Yo también la vi con mi papá. ¿Sí? Sí. Y te voy a tener que contestar lo mismo que la chava le dijo. Que de ese libro solo hay una página. Así que esta es mi página. ¿Sabes que no dejas de sorprenderme? ¿Mm? Eres transparente. Eres bella. Eres la chica perfecta para mí. ¿Qué dices? Sí. Pues, no te creas que a veces también la riego. Como todos, ¿no? Pero bueno, pues, creo que cuando uno la riega, pues, hay que aprender de los errores, ¿no? Ajá. Que para eso son, para hacerse responsables. ¿Y tú qué aprendes? Pero dímelo mirándome con esos ojitos tan hermosos que tienes y que me encantan. A ver. Pues, no sé, hombre. Dime. Pues, me hago responsable. Pero ya, fue mucho cuento mío. Mejor cuéntame tú. ¿Tú te haces responsable de tus errores? Pues, eso intento. Bueno, intentar y tratar no es hacer las cosas. Otra vez, la señorita tiene razón. Para que veas que tengo lo mío. Y aunque seas más grande que yo, a veces, a veces, puedes aprender un poquito de mí también. Dime algo. ¿Eres ambiciosa? Pues, más bien, yo diría que soy luchona, senadora, no sé. La neta es que trabajo, pues, por lo que tengo. Digo, mis papás ya están haciendo bastante con pagarme la escuela, con educarme y, pues, creo que el resto me toca a mí. Ay, Fernanda, Fernanda. Así la vida. Así que aquí vives. Sí. Esta es mi casa. Es muy grande, pero somos tres. Claro. Siéntate, siéntate, mientras yo voy a recoger esto. ¿Quieres un café? No, no, no. Gracias. No te preocupes. Mejor platicamos, ¿no? Qué emoción que estés aquí en la casa. Qué emoción volver a verte después de tantos años. Te lo voy a preparar de todas maneras. Sí. A pesar de todas las desgracias, la muy mustia sigue siendo feliz. ¿Te sigo contando? Sí. A ver, a ver, pues, en mi casa somos tres. Ajá. Mi mamá, mi papá y yo. Y, bueno, también está mi madrina, que es la cisterna de mi papá, pero ella vive en el colegio. Yo tengo a mi mamá, Marisa. Tengo a mi viejita chula, Rosario, que es la nana que me crió, pero yo juro que no necesito nada más. Supongo que así siempre, ¿no? Digo, yo tengo menos familia de la que quiero. ¿Pero son felices? Pues, sí, digo, no siempre. Ah, no, ¿por? Pues, a ver, sí tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. ¿Y entonces qué? Pero, pues, digamos que a mi mamá no se le da mucho eso de la felicidad, la neta. Ella siempre quiere tener un drama, necesita tener un drama en su vida o en la mía o en la de mi papá para estar contenta. Pues, yo la entiendo un poco porque yo también necesito algo en mi vida, y sin eso no soy feliz. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá. ¿A ti? ¿Neta? Sí. Quisiera que me contaras tantas cosas de ti. ¿Estás casada? Sí. Sí, sí, estoy casada. Y soy muy feliz, además. Qué bueno. ¿Y tienes hijos? No. No tuve la suerte de ser madre. Perdón. No, está bien. Pero, verdad es que te ves hermosa. Gracias. En cambio, tú no te ves nada bien. Te ves... Te ves tan cansada. Te ves tan cansada. Tu piel está... Tu piel está... Está agarrada. Sin brillo. Te ves tan cansada.